Un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras de La Luna con Gatillo. Saben lo que aprecio, lo que valoro el trabajo que hacen en torno a la soberanía cultural y a la unidad latinoamericana. Esta pequeña de fin de año es una demostración más del trabajo que ustedes hacen en ese sentido. Tuvimos un 2020 duro, difícil, pero en el rumbo correcto. Salimos de la crisis que nos dejó Macri, tenemos que salir de la crisis que nos deja la pandemia y tener un 2021 donde realmente sigamos trabajando por la justicia, por una América Latina y una Argentina cada vez con mayor crecimiento, con mayor desarrollo, pero asegurándonos que los beneficios de ese crecimiento y ese desarrollo no sean para unos pocos, sino para todos y para todas. En este contexto, la soberanía cultural es fundamental y el trabajo que hacen ustedes desde La Luna con Gatillo es sumamente valorado por todos. Así que abrazo enorme, compañeras, compañeros, muy buen 2021 y sigamos en la lucha por estos ideales que son los que hacen que valga la pena la vida, que valga la pena el trabajo, que valga la pena ser fiel a las utopías que siempre llevamos adelante y que ustedes más que nadie enarbolan. Abrazo enorme.